Bien, mi familia, y tenemos al presidente Luis Abinader en Nueva York desde este lunes en la mañana. Una agenda intensa, de inmediato, comenzó con una conferencia en la Universidad de Columbia. Y luego tuvo la semanal, el encuentro con la prensa en el Hotel Hilton en Duntown, Manhattan. Allí respondió preguntas de todos los calibres de la prensa neoyorquina y dominicana que le acompaña. Prácticamente todo giró en torno al mismo tema, Haití. Y el presidente fue puntual y preciso en reiterar que él está protegiendo al pueblo dominicano. Él está evitando que el país resulte perjudicado y que no tiene ningún problema con Haití y con su gobierno, sino con la construcción de ese canal ilegal en el río Masacre. Y reafirmó de manera clara y precisa que no habrá apertura de la frontera entre Haití y República Dominicana. Hasta tantos se resuelva con el diálogo civilizado la suspensión de la construcción de la obra ilegítima, el canal sobre el río Masacre. Ha sido un discurso coherente, preciso y conciso, con el cual el presidente deja entrever que lo de Haití, donde no hay gobierno, donde no hay autoridad, es evitar que el descontrol que tienen las pandillas en Haití y se traslade a la República Dominicana. Particularmente, pude preguntarle al presidente qué opinaba sobre los sectores que pudieran estar detrás de esta obra, ya que se sabe que en Haití los sectores pudientes tienen cada uno su ganga, los partidos tienen su ganga, su pandilla, y el gobierno también la suya. ¿De dónde viene esto? Bueno, el presidente dijo que él está esperando tener respuesta a estas preguntas en las reuniones que va a sostener aquí en Nueva York, en la ONU, con las autoridades de la ONU, para ver de qué manera se resuelve esta crisis. Yo, particularmente, no tengo fe en que esto va a resolverse en la ONU. Tengo más fe en la presión que va a ejercer sobre Haití el tema del cierre de la frontera marítima, aérea y terrestre de la República Dominicana con Haití. No tengo la menor duda de que ellos van a ceder más temprano que tarde y que van a ver la obligatoriedad de suspender esa obra. Pero por la vía de la ONU no encuentro que hay salida visible, porque a ellos les ha resultado absolutamente indiferente que el tiempo pase y que Haití siga navegando entre las bandas, la muerte, el dolor y la sangre de sus pobladores sometidos a secuestro. El negocio del secuestro es un negocio compartido por los dueños de esas gangas con los sectores que lo apoyan. No hay dudas de eso. Y es un negocio extraordinariamente fuerte. Señores, cada vez que hay un secuestro, ellos piden entre 200 mil y un millón de dólares. Ese es el jueguito con el que las pandillas han hecho riqueza en Haití y se han ido expandiendo, expandiendo, expandiendo. Ya hay más de 300 gangas, ha habido más de 3 mil secuestros y recuerden que hasta la embajada de los Estados Unidos alertó a sus ciudadanos para que se retiren de Haití. Lo propio ha hecho el gobierno dominicano con su personal consular y diplomático. Hay una crisis planteada y ahora es cuando comienza el tema de la discusión con las Naciones Unidas para ver definitivamente qué salida se puede encontrar aquí. Pero repito, confío más en lo que está haciendo el presidente Luis Abinader con toda una fuerza militar en la frontera que en lo que pueda salir de las Naciones Unidas. De todas maneras, allí va a estar presente también el primer ministro haitiano, Ariel Henry, y es posible que se vean por lo menos. Y que si la ONU quiere, el secretario general Antonio Guterres, él pudiera promover un diálogo dentro de esas circunstancias entre las dos partes. De lo contrario, podría designar una comisión o convocar al Consejo de Seguridad de la ONU, que es definitivamente el organismo que debe conocer esta situación y de recomendar sus sugerencias. Pero aparte de eso está el tema grueso de Haití, que es la integración de una fuerza multilateral, y allí estará mañana el presidente de Kenia, que está previsto a reunirse con el presidente Luis Abinader para rendirle informes sobre los detalles de la planeada intervención en Haití que no acaba de ejecutarse y que parece que no se va a desarrollar por ahora. Señores, confiemos en nuestras propias decisiones y olvidemos que en la ONU o todo se complica, o todo se prolonga, o todo se pospone. ¡Gracias!